¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Kortianchero319 y estamos de vuelta aquí en un nuevo video más. Como pueden ver, estamos en FIFA 15 Ultimate Team. Bueno, ya deberían haber visto eso en el título, ¿verdad? Así que mejor no sé para qué diga esas cosas, pero bueno, aquí es... Bueno, el propósito de este video no va a ser un video sencillo, pues... No va a ser un video así, wow, haciendo un partido o algo así, realmente no. Este, ¿por qué? Yo, el propósito de este video quiero compartirles esta plantilla, quiero compartir la plantilla para que, bueno, la quiero subir a... Me da ganas de subir, ¿no? Compartirla para que la vean, etcétera. No estoy presumiendo nada, no voy a decir de que, no, pues fíjate, mira, güey, yo tengo a Higuaín, tengo a Elji Sánchez, tengo a Pirlo, tengo a Snyder, tengo a Terz, tengo... No, realmente creo que muchas personas también hasta me van a criticar diciéndome, ¡eh, no mames, güey, qué pedo! O sea, tú tienes a... ¿qué jugadores tan culeros tienes, no? Que esto, que Higuaín juega mal, o sea... Obviamente, yo, la verdad, no tengo mucho tiempo en Ultimate Team, yo llevo unos cuantas... Llevo como un mes, dos meses, o sea, no llevo tampoco la puta, el gran tiempo, porque la verdad, he estado, pues, ahorrando para comprar... Buenos jugadores, más, tengo buenos jugadores, o sea, pues, tengo buenos jugadores para empezar, pero no jugadores tan, tan buenos como el Messi, Kun Agüero, que... Tomás Millor, que Waten, que Emanuel Neuer, Peter Cech, Zeg Favre, o sea, realmente, no sé, eso es otro nivel de jugadores, realmente, ¿no? Entonces, para empezar, realmente tengo buenos jugadores, o sea, como para defenderme, tengo a Legis Sánchez, Anthony Griezmann, tengo aquí con... Ahí van a ver, ahí tengo aquí Pirlo, Andrapirlo, tengo a Snyder, tengo a Ter Stegen, que, bueno, es bueno, tengo aquí a Cellini, creo que ya dije disco... Y estos defensas que están viendo aquí, son los que ya me vieron con el paquete, pero realmente no me he puesto a ver, este, defensas... Es lo único malo que tengo hasta planteada, las defensas están muy culeras, excepto por Cellini, que, bueno, ahí como que se echa, se echa, este, la defensa al hombro... Así que, pues, bueno, lo único bueno es que tengo la delantera y tengo la, este... Lo único bueno, tengo aquí la media y la delantera, aquí como pueden ver, aquí tengo suplentes, tengo a Zahin, que, bueno, es buen jugador, o sea, sí, es buen jugador. Luego los intercalo con Pirlo, a Podowski, tengo a Podowski, me sirve como... También me sirve, no sé si es la gran cosa, pero realmente, pues, me sirve como para, este, para su buen tiempo, algo así, no me sirve. Luego los intercalo también donde está Isco, aunque no va ahí, pero bueno, los intercalo ahí, pues, ahí me jala bien. Bueno, aquí estos jugadores son los que me dio, pero la verdad son bastantes, son, son buenos, no son, no son feos. Lucas Moura que lo, lo, lo turno con, con Alexis Sánchez, aquí Bernal que lo pudo turnar cuando está Snyder, Pedro que lo turno con Anthony Griezmann, así es. Y bueno, estos jugadores, la verdad, los tengo porque, bueno, esos son los que me venían en, ya en el equipo cuando lo, cuando lo creé. Pero déjame decirles que no son, no son tan, no son tan malos estos jugadores, la verdad, son, son bastantes buenos, no, no he tenido quejas en el momento de ellos, Tengo, pues, ahí buenos contratos ahí, este, delantero central. Y bueno, aquí tengo ahí al Pipita y Higuaín, así es, tengo al Pipita y Higuaín. Ese fue el jugador más reciente que he comprado. De momento pienso comprar a Carlitos 3, pero creo que me tengo que preocupar más por la, por la defensa que por la delantera y por la media. O sea, realmente creo que la media y la delantera la tengo ya, este, para poder defenderme la tengo ya, o sea, puede decir, bien, normal. O sea, tengo normal, tengo, pues, buenos jugadores con los que puedo defenderme en partido en línea. Así que, pues, bueno, aquí estoy en la plantilla. Ya el resto de los jugadores son jugadores ahí, ahora totalmente, y X no son tan importantes. Pero bueno, otra cosa que también quería subir este video porque, como dije, yo no era muy dedicado a Ultimate Team hasta hace poco, que me empecé a dedicar más al Ultimate Team, me empecé a llamar más la atención y me empecé a viciar más. Que ahorran moneditas y tus para comprar jugadores. Realmente ahorita lo que quiero hacer es que quiero compartir esta plantilla, la que tengo, porque quiero hacer una comparación para un futuro. No estoy diciendo un futuro de que quiero esperar un año, ocho meses, esperar a que compre jugadores así buenos a esperarme, o sea, no. Quiero, no sé, tampoco digo de que viera de que pase una semana, dos semanas, realmente tampoco. Sí va a pasar algo de tiempo, pero no tanto a un año, medio año, o sea, realmente no. Bueno, voy a, este, como digo, ya estoy más viciado aquí, así que siento que me trae unos, no sé, unos tres meses calculando, tal vez dos, más o menos, tenga ya buenos jugadores. De todas maneras voy a estar mostrando la plantilla, pero quiero hacer una comparación también, una comparación para que vean y tenerla en YouTube también, más que nada, compartirla con ustedes. De tener esta plantilla como la tengo y en un futuro, en un tiempo, pues, que mejore mi plantilla como la voy a tener y ya, bueno, va a haber, creo que eso sí va a haber una gran diferencia, pero bueno, tengo que hacer más moneditas. Aquí están mis suplentes. Si no me equivoco, tengo 17,470, ahí están, sí, así es. Tengo 53 de química, he logrado hasta 60 de química, pero realmente son con los jugadores que son un poquito, no un poquito, sino malos. Entonces, nada más tengo una plantilla hecha, este, se puede decir que es la mejor, así como tengo la plantilla, es lo mejor que puedo crear realmente, o sea, bueno, obviamente turnando a los otros jugadores. Este, y bueno, ahorita lo que yo pienso es ahorrar más monedas, quiero ahorrar, ahorita tengo las suficientes monedas como para comprar unos buenos jugadores, pero quiero ahorrar más, quiero comprar unas defensas, como dije, las defensas son las que más me faltan. Pero bueno, este, pues bueno, como dije, quiero esperar a hacer, este, que pase un tiempo para mostrarle mi plantilla. Y bueno, eso es cierto, espero que les haya gustado, perdón por tanto hablar, pero realmente pues quería compartirle mi plantilla de Ultimate Team. Espero que les haya gustado, bueno, como toda, bueno, como toda gente que va empezando, pues bueno, va a comprar unos jugadores y se va sintiendo poco a poco mejor, porque cuando empieza se siente de la chingada. Siente de la chingada estar con jugadores que ni siquiera en su casa conocen realmente, pero pues bueno, X, compro como este güey, o Connor, que es defensa, pero pues bueno. Este, bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado mi plantilla, para aquellas que, para aquellos, bueno, aquellas o aquellas que no les gustó mi plantilla, lo siento mucho. Yo espero que en un futuro, en un tiempo les guste mi plantilla, ahora sí, pero bueno, tengan en cuenta que estoy empezando en Ultimate Team, ya pronto, bueno, no pronto, dentro de un tiempo voy a tener buenos jugadores, ¿ok? Así que bueno, espero que les haya gustado este video, denle like, compártelo, no sé, lo que quieran, lo que quieran hacer con este video, espero que me apoyen con mi canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video, ¡hasta luego!